Los premios del concurso nacional de periodismo 26 de julio fueron entregados en el acto por el aniversario 61 de la Unión de Periodistas de Cuba efectuado en la Casa Central de las FARC. En la ceremonia estuvieron presentes Maride Fernández López, vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Inés María Chacmanguao, viceprimera ministra de la República, así como otros directivos de la UPEC, el Instituto de Información y Comunicación Social y otras instituciones. Gracias por ver el video. En las categorías de prensa, impresa y agencias, fotografía, gráfica, hipermedia, así como radio y televisión, se entregaron premios y menciones en los diversos géneros convocados por el certamen, uno de los más importantes del gremio periodístico en el país. De igual forma, fueron entregados los reconocimientos del Premio Especial del Editorial de la Mujer y los premios Imagen en la Noticia de la Televisión y por la Obra del Año Guillermo Cabrera. En el encuentro, que conmemoró además los 170 años del natalicio del patriota Juan Gualberto Gómez, se destacó el rol de la prensa en la sociedad cubana, que exige cada día de mayor integralidad y visiones críticas, para perfeccionar el quehacer en nuestros medios, para brindar al pueblo la información oportuna y veraz. La constitución del Instituto de Información y Comunicación Social, así como las aprobadas políticas de comunicación del Estado y el gobierno, la necesaria ley de comunicación social, con sus novedosas disposiciones complementarias, establecen las bases sólidas para implementar los cambios que exige la prensa cubana, en primer lugar, por nuestra sociedad cada vez más exigente, profunda y crítica. La Unión de Periodistas de Cuba arriba su aniversario 61, con el reto de continuar avanzando en el proceso de transformación del sistema de medios públicos de nuestra prensa, con el concurso y quehacer constante de sus profesionales de todo el país. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias.